Escucha tío, ya empezamos, sin cualquier momento ha ocurrido una situación ahorita, ah, dime. ¿Cómo te digo? Luis, Henry. Ah, como quieras, ¿cómo te acomodo? Me da igual, en verdad. ¿Tú tienes segundo nombre o primer nombre? Jo, y el otro es David. ¿Ah? David. Ya, este, dime, o sea, me gusta que me vean Luis Carlos, como es mi nombre. Luis Carlos. Estos micros son fintas porque estás micrado igual, pero no quería que se deje de ver esto. Ah, ya, 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 me gusta. Este... ¿Igual me inclino como...? No, 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 como las huevas. Eh... Acaban 10 serendazos. Hemos grabado acá hace dos semanas y serendazos hicieron nuestro mejor amigo y bla, 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 y ahora hay otro serendazos que no quieren ser nuestro mejor amigo. Ok, ya, ya. Así que si en cualquier momento ocurre algo, vamos a hacer nuestros conversos con la normalidad de vida, pero si en cualquier momento sucede algo, no sé, ya vemos como nos hacemos los huevones, o de repente reparamos en lo que está pasando, o de repente el serendazgo viene y se va a meter en cuadro, eso va a ser lo más de puta mano posible. Claro, claro. Así que de repente empezamos de esa manera. Ya, listo. Ya me desahogé con eso. Gracias por estar acá. Me ha encantado. Ah, ¿qué pasó? No sé, pendejo. ¿Pero no me dijiste que ya? No, 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 te dije, siéntate, que no te empezamos. Estas juegas que pasan, ¿no? ¿Me te das cuenta...? Siempre grabas con él, ya tienen tiempo grabando. Sí, pero esto nunca pasa. O sea, siempre Leo está entrenado para grabar. ¿Ya estás ahí? Dale. Oiga, ya me hice toda una introducción largaza y no va a salir en el video, así que se parece a tu pata que te borra las memorias en tus shows. ¡Pucha madre! Este, he detectado, esto lo presentía, pero escuchando a muchos comediantes, tú eres un personaje o persona o elemento cómico muy querido y respetado en la escena local o nacional, y muchos se apoyan en lo que tú dices, en lo que han aprendido de ti, en lo que tú comentas, este, y eso es paja, ¿por qué crees que es así? Este, sí, creo que fue algo que se fue dando, ¿sabes? Como comenzamos, comencé a dictar los talleres y en algún momento, bueno, soy mucho de leer, ¿sabes? Como, no me gustan mucho las opiniones que son de, simplemente, yo siento que esto es así, siento que esto es así. Como, como tuve una formación académica de ingeniería, entonces, de algún modo mi cerebro dijo, no, necesitamos lógica, entonces busqué mucho sustento, entonces cada cosa que yo decía en las clases era sustentado con algo, entonces creo que eso hace que la gente crea más en lo que digo, refuerza más lo que digo, y de ahí, creo que también hago mucho, ¿sabes? Como, en sentido de, en vez de criticar, o sea, qué sé yo, hay mucha gente que dice, no me gusta este tipo de comedia, me gusta este tipo de comedia, para mí, yo hago la comedia que a mí me gustaría ver, ¿no? Entonces, creo que en vez de criticar digo, mejor hagamos la comedia que te guste, ¿no? Entonces, creo que eso también se ve en mi trabajo, entonces la gente dice, ah, mira, el pata hace lo que dice que, que le gustaría ver, entonces, tiene sentido, tiene coherencia. O sea, arma su propia movida y evita ser crítico frontal con la comedia. Sí, no, no soy muy frontal con la, no, no soy... Pero me imagino que hay tipo de comedia que no te gusta mucho. Sí, claro, pero, este, que no me guste, no significa que, que no debe existir, ¿sabes? Como, eso no se debe hacer, o qué sé yo, no entro mucho en esa vaina. A mí me gusta mucho de ti, que lo veo poco también en la escena local, y creo que debería suceder más, reflexionas mucho sobre el oficio de lo que es ser comediante, de lo que es hacer comedia, de lo que es comedia, de por qué hacemos comedia, de dónde sale esa vena... A mí me fascina, a mí me fascina hablar de todo lo que es, o sea, el proceso de... Me gusta reflexionar sobre el oficio de hacer algo y hacerme las mil y un preguntas, de por qué finalmente uno se para en un escenario a hablar sus cosas frente a cien extraños, que he contado aleatoriamente para reír. Entonces, ¿de dónde nace esa tendencia tuya o curiosidad a hablar sobre el oficio de hacer comedia? Ajá. Bueno, viene de que formo comediantes, ¿no? Como enseño comedia, quiero tener claro por qué hago lo que hago. Y, este, y recuerdo que cuando llegué a una clase con un profesor se llama Joel Sánchez, que era colombiano-cubano, que justo fue acá por Barranco. Y en la clase él me dijo, este, nos enseñó comedia... Dijo, bueno, vamos a hablar de Aristófanes, ¿dónde empieza comedia en Grecia? Y yo estaba en una clase de estándar y dije, oye, hermano, dime cómo voy a hacer mejor mi chiste, oye, cómo voy a hacer que la gente se ría más para... Porque eso es lo que finalmente la gente espera en un taller de estándar. Claro, exacto. Y él me dijo, tú, o sea, ¿te gusta la comida? Le digo, sí, claro, la amo, ¿cómo vas a amar algo que no conoce? Entonces, vamos desde ahí. Entonces, ahí me quedó esa idea de investigar qué era. Entonces, cuando investigué sobre la comedia, me di cuenta que a los comediantes los mataban. Cuando había un régimen autoritario, los sacaban a molir, lo enterraron fuera del pueblo, en tierra no santa. Entonces, siempre la comedia tuvo ese... como esa persecución. Entonces, yo me sentía parte de ellos, parte del... me siento conectado, de algún modo, por profesión, con el bufón que le cortaron la cabeza por hablar mal de la corte. Y aunque suene un poco... no sé, no sé qué palabra ponerle, pero a mí me gusta ese lado. Hay gente que me dice, no, encomendante hace reír más. Le digo, sí. No, a mí me encanta ese lado, porque es una persona que está oponiéndose a un sistema y como revelándose permanentemente con algo, sabiendo que hay un riesgo. Eso. Eso es pajísima. Y me gusta mucho... mira, qué lindo hablar de esto, porque dices también... Mucha gente dice, no, yo quiero reír nomás. O sea, hay mucha gente, no sé si comediantes también, pero públicos sobre todo, que piensa que hacer comedia es simplemente ser un caga de risa. Y creo que atrás, me parece, hay muchísimo más que ser un caga de risa, porque es un espacio donde... Tú hablas mucho de insuspección, donde colocas tus cosas personales, tus miedos, tus angustias y las transformas en algo que finalmente transforma lo tuyo y transforma al ser humano que lo ve. Claro, 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 totalmente. Y creo que es... Pero, ¿sabes? Es que ser un caga de risa, para mí, yo siempre les digo desde arranque... Antes del taller les digo, esto es un requisito, no es un plus, es un requisito. Igual que para estudiar ingeniería tienes que ser... Tienes que tener suerte familiaridad con las matemáticas, tienes que gustarte. Tienes que gustarte leer, para ser abogado necesitas leer. Lo mismo, para ser un comediante, yo siempre les digo, yo no voy a hacerlos más graciosos, más graciosas. No voy a hacer un test para ver qué tan graciosos son, para ver cómo lo mejoro. O sea, ustedes vienen con su humor ya. Y yo imagino que ustedes ya vienen porque tienen una idea en la cabeza de que ya son graciosos. O sea, el comediante debe tener algo, debe tener algo de nacimiento, una vena, una chispa. No sé si nacimiento, o sea, sí y no. Creo que es ambos, ¿no? Como todo. O sea, como la personalidad que es una predisposición genética, ¿no? Y además el ambiente que te rodea, ¿no? Totalmente. O sea, yo recuerdo muchísimo, muchísimo, mi papá, por ejemplo, para mí, era el gracioso de la familia. Era el que siempre estaba tratando, puta, hasta antes de morir, ¿no? O sea, siempre yo en mi familia había una figura paterna tratando de hacer reír al otro, permanente. En este chip, no era comediante, no era stand-upero, no era cómico, pero hay gente que tiene esta predisposición a querer hacer reír al otro. Ajá. Y eso es bien bonito, y eso para mí fue muy influyente, por ejemplo. En tu caso, ¿qué fue lo que despertó esa chispa? Mis tíos. Mi mamá tiene tres hermanos, y siempre han sido los chacoteros, como ponen al cetra a la gente, ¿no? Entonces, siempre estaba en mi sala, y entraba uno, y, ¡ay, mire ese corte, ¿qué te has hecho? Siempre ahí chongueando. Entonces, yo siempre veía eso, y entonces me sentaba con ellos, me reía, y me acuerdo que una vez, no sé, ni siquiera me acuerdo qué dije, y los hice reír, y dije, ¡ah, por acá va la vaina! Es lo caso, ¿no? Es lo caso. Entonces, veía cómo, este, la gente les agradaba, se reía, se relajaba, y muchos de los comedantes tienen eso, como, es una cosa que también les pregunto mucho, es como, ¿cuál es tu primer encuentro con el humor que recuerdes, no? ¿En qué momento dijiste, ah, esta herramienta me puede servir para la vida? Entonces, ahí comienzas a trabajarla, a desarrollarla. Entonces, ya llegas al taller de stand-up, con cierta, cierto historial, digamos, de relación con el humor, ¿no? Totalmente. ¿Puedes describir lo que está pasando a tu derecha, por favor? Con la mayor, ¿qué está pasando a tu derecha? Hay una serenaga, ¿serenaja se dice? ¿Una serenaga hembra? ¿Una serenaga hembra? ¿Una mujer serenazgo hembra? Una mujer serenazgo, no sé cómo decirle. ¿Una mujer serenago? No sé qué será lo apropiado. De hecho, hay un culo de gente que te está criticando ahorita porque has dicho serenazga. Serenazga, no sé, debería decirse serenazga. ¿Y qué está pasando? Hay una serenazgo mujer que está... Hablando con una amiga nuestra que es periodista. Con tu productora, creo. No, no, es una amiga periodista que está tratando de convencer a la serenazgo. Y creo que está haciendo el viejo truco de... Espera, voy a mandar un mensaje a un conocido. No es el viejo truco, ¿verdad? Está mandando un mensaje porque... A un conocido. Este... Digamos, porque tenemos todo el derecho a estar acá y... Claro, claro, claro. Y él pincho y extrae un culo a esa huevada. ¿Y por qué acá? O sea, ¿te gusta como el...? ¿Por qué acá en calle o por qué acá? ¿En la calle? Gracias por esa pregunta porque... En mi canal siempre trato, con la única finalidad de no aburrirme, trato de hacer cosas nuevas siempre. Entonces, no sé si has visto que yo tengo una sección de preguntas en calle. Sí, sí, claro, claro. Justo ayer me saltó una foto, creo que subiste, con vestido de quiseñera. Sí, de quiseñera, sí. Yo también me vestí de quiseñera para un programa. No jodas. También, también, también. ¿Tienes una foto de tu vestido? Estoy obsesionado. Te lo voy a mandar. Escucha, me he enterado que hay diferentes tipos de vestido de quiseñera. ¿Para qué programa? Hacíamos Comediando con Fernando Armas. Claro que sí, en Wilax. Sí, hicimos un... O sea, eran temáticos, ¿no? Entonces, tocó 15 años y yo estaba en ese momento en un gran seminario con Ricardo Mendoza y me dijeron, oye, creo que de los tres, tú puedes ser la quiseñera. ¿Te quedó bonito? No, muy lindo, de verdad. Muy lindo. Mi hermana lo vio y hasta mi hermano no lo cree. Sí. Y trata de hacer cosas distintas siempre. Entonces, en la onda de hacer cosas nuevas, se me ocurrió, compremos una mesa en Sodium, dos días, y nos sentamos en la calle, y lo más cae risa, lo peor que va a pasar es que venga a Serenazgo y va a ser lo mejor porque, en verdad, va a crear una tensión que queda, ¿no? Entonces ya los Serenazgos son parte de esto. Ah, pero le acaba de devolver su celular. Yo pensé que el celular era toda mía, parece que han intercambiado, parece que se han caído bien. Han hecho un pase ahí. Escucha, y tú siempre cuentas que, como muchas personas, tú, antes de conocer la comedia como comedia, conociste el humor como herramienta social para interactuar. Sí, 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 claro. Me identifico totalmente con eso. Cuéntame para la gente que no... Pase, por favor, no hay ningún problema. Me encanta que pase. ¿Qué tal? Ah, no, me estaba saludando. Me encanta que pasa gente por acá. Sí, claro, por dentro de la cámara. Me encanta que el otro día pasó un... estábamos con Fiorella Penano, actriz, y pasó un chico, ¿qué están haciendo? Como mexicano, ¿no? Grabando. Ah, pues, ¿qué están grabando? Y se quedó un minuto dando en la espalda de la cámara, y luego dijo, vean, mira, les presento a mi novio. Y yo decía, pude, la cámara, me encanta esta mamá. ¿Qué es este...? ¿Por qué adquirimos el humor como herramienta...? ¿Por qué utilizamos la comedia como herramienta social, como vínculo, como una manera de comunicarnos que alivie las tensiones? Ajá. Porque también pasó en psicólogos. No, está bien, está bien. A mí me encanta. ¿Puedes escribir lo que está pasando ahorita? A mí me encanta. Ahora... Ahora... Ahora nos está grabando. No sé si es... Si fue una historia, como acá chambeando. Aquí... Aquí votando artistas en Barranco. Adrián, ¿quieres llamar a Adrián? Adrián... No, 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 yo me voy. No, dinos qué ha pasado. Por favor, ven. Ven, ven un ratito. ¿Te molesta que entras...? No, 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 no. No, 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 no. Pero está explicando que justamente ayer vino un conjunto de bailarines... Ajá. Con unas cámaras que... Pero digamos... Estas parecen de celular. Los estabilizadores... El celular es una cámara... No, no tiene ningún asidero. Y realmente ella... Es buena onda, pero no sabe. Porque hay como una cultura de la prohibición. Totalmente. Todo tiene que estar prohibido. Claro, claro. Cuando es al revés. Entonces ella me dice que a mí me llaman y me dicen... ¿Qué hace este haciendo esto? ¿Qué hace este...? ¿No? Entonces, bueno, le he explicado y... Me ha dicho simplemente que va a registrarlo, pero que no hay problema. Gracias por tu cariño y por tu paciencia. Cualquier cosa. Muchas gracias. Escucha, sorry por hacer este... Gracias, sorry por hacer este episodio más de lo que está pasando. A mí me encanta. Escucha, me has hecho reír un culo como... Yo soy de... Yo soy... Mi novia dice que soy de risa difícil. ¿Así? Sí. Pero me ha encantado lo que... Acá chambeando. Y que parecieron. No sabemos si está haciendo un registro, si la serenazgo... Estaba haciendo un registro... Porque, ¿sabes? Ellos registran para su chamba, ¿no? Claro, claro. Su informe. No tienen que estar acá con la gente... Dos personas conversando. Dos personas conversando. Dos personas conversando. Usamos la comedia o el humor como herramienta para vincularnos cuando sentimos que a veces el ambiente es un poco denso. Sí, claro. Por eso siempre se rompe el hielo con un chiste o con una... ¿Por qué detectas que eso pasa y cómo pasó en tu caso? Este... Ya, bueno. Si tú te quieres ir atrás, atrás, porque a mí me encanta, es... A mí me fascina. Que el humor es una... Para mí es una herramienta que desarrolló la mente como supervivencia del ser humano ante un mundo estil. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Alejandro Giellini, mi profe de standard, uno de los primeros de Latinoamérica, él me decía... Imagínate, tú eres un cavernícola, ¿no? Entonces te enfrentas a un animal que tiene mucho pelo, entonces se cuida del frío, otro tiene dientes, otro tiene gartre más grande... Entonces, el ser humano no tenía todas esas herramientas, pero tenía el pensamiento abstracto, que es imaginar algo que no existe, ¿no? Entonces él veía una piedra y en esa piedra veía herramientas, cuchillos... Y así siempre ha sido la evolución de la humanidad. Entonces, frente a la hostilidad que significaba enfrentar un mundo... Ahorita, es más, ahorita sentimos aún esa hostilidad, ¿no? Por eso tenemos ansiedad, por eso vivimos en ese momento de que algo no va a pasar cuando en realidad esto es más seguro que hace millones de años, pero la mente aún no ha evolucionado a ese ritmo. Entonces, el humor aparece para liberar las tensiones, ¿no? Como un mecanismo de liberación de tensión, que es una liberación energética. La risa es como, por ejemplo, que vengan a serenados y nos puedan cancelar el programa ahorita, eso aleva la tensión. Entonces, qué incómodo, pucha, cómo estás, estoy muy invitado, estoy acá. Entonces, no sé qué está pasando, me están grabando para fiscalizarme. Entonces alguien dice algo que va en contra de eso y entonces automáticamente la mente se relaja y estalla en una risa. Y es una reacción totalmente involuntaria del cuerpo salvándote de un momento extraño, tenso, angustiante. Totalmente. Y eso, por ejemplo, lo que hizo ella no es humorístico, es cómico. ¿Qué cosa que hizo ella? O sea, lo de grabar. Ajá, ajá. Ella no tuvo la intención de hacernos reír. No, por nada. Ella estaba haciendo su trabajo, pero se veía cómico. Ajá, y nosotros lo transformamos en eso. En humor. Porque estábamos súper preocupados por un momento tenso donde posiblemente nos podían cerrar el kiosco. Ajá, ajá. Entonces, lo cómico es lo que sucede naturalmente sin voluntad de hacer reír. Por ejemplo, si ese árbol, ese árbol allá, tiene el... Un momento tú lo ves y dices, oye, parece a Job. Es ello, dices, el árbol no es que dijo, uy, ahí está Henry, vamos a pelear. Entonces, es cómico. Nosotros que somos seres humanos, que tenemos sentido del humor, encontramos en lo cómico, lo traemos y lo replicamos para hacer humor. Y esa sensación de que nos hace sentir bien reír nos atrae a personas. Mucha gente, muchas chicas, chicos, dicen, me gusta mi pareja, mi novia, porque me hace reír. Sí, claro. Por eso los humoristas hombres hacen estándar, para ser un poco más de sexo, conseguir género. ¿Por eso? Por supuesto, esa es la mayor motivación. Ah, sí, puede ser. Y en tu caso, ¿cómo lo utilizaste como herramienta social? Ajá. ¿Recuerdas el momento? Sí, claro. Entonces, me pasó lo mismo. Tenía en el salón, no recuerdo que tenía el clásico Bully, tenía un Bully ahí en el salón. ¿Tú tenías un Bully? Sí, que después se volvió mi pata. ¿No joda? ¿Se puede? Sí, sí, tal cual, sí, sí. ¿De parte de quién, tuyo o de él? ¿Cómo fue el acercamiento? Este, es mi pata Shrek, así le decíamos en el barrio, porque de chica que tiene 6 años, y luego era gigante. Ya, ya. Después era un niño con esteroides. Y me acuerdo que me mandaba comprar una lámina. El día de la madre, compré la lámina equivocada y me dijo, cámbiales. Le dije, no, me avergüenza. Me dijo, anda. No, no voy a ir. Oye, te vas a sacar la mierda. Entonces yo, ya, ya voy. Entonces fui y me rezé a mi jata y me metí. Y después entré al colegio y el bon estaba ahí. No jodas. Y me dijo a la salida, te vas a sacar la mierda. Ah, la mierda. Y dije, puta madre. Y mi otro amigo se metió, mi amigo Sanabria, se metió y me defendió, que también era más alto, más grande. Entonces ya, como quedó ahí y después ya, yo seguía siendo, yo ya era gracioso. Entonces en el salón metía mucho chon o metía mucho chiste. Entonces, no le puedes pegar al gracioso del donza. Se ve mal. En verdad. Se ve mal. Igual que en la corte, el bufón, si te molestabas con el bufón, el rey te decía, oye, relájate. Lo mismo. Siento que en el salón también, al gracioso del salón no se le toca, no se le pega. Entonces de algún modo entendí eso y acá fue así, mucha gente se va a sentir identificada. Cuando te vuelves el gracioso del salón, adquieres cierta inmunidad, digamos, de los bullies. Porque nadie le quiere pegar. Y a las chicas también les gusta rirse, pues. O sea, que al mismo tiempo que es un mecanismo de defensa, es un mecanismo que te conecta con el otro sexo también. Sí, de todas maneras. Por eso la gente... ¿Y fue como consciente? ¿Tú sientes que eso fue? ¿O fuiste desarrollando? No, no. Fue supervivencia, totalmente. O sea, yo inconscientemente, o sea, me comencé a dar cuenta como, ah, esto es lo que da risa, esto funciona. Por ejemplo, yo era, yo soy muy tímido, aunque no parezca, soy, tengo, soy un mix de extrovertido e introvertido. Sí parece. ¿Sí? Un poquito. Sí, sí, sí. Entonces, mucha gente piensa que yo soy como gigante y qué sé yo, pero en verdad soy más para adentro. Y era hasta el punto de que era de que le soplaba el chiste al amigo, para que el amigo lo diga en voz alta y se reía. Y yo decía, ah, sí funciona. Tal vez lo pueda decir yo ahora. Bueno, ya. Entonces lo comencé a decir recién y dije, ah, sí, sí tengo timing para decirlo. Qué paja. Fue como experimentándose. Hubo mucha imitación también. Veía algo que me parecía gracioso y después lo replicaba en otra situación. Entonces, ahí fui como entrenando mi humor sin saberlo. Yo recuerdo en la universidad, este, o en el quinto secundario que me cambié de colegio, el momento específico donde dije, man, ya. O sea, no sé si conscientemente o fue como una revelación para mí. Man, ya puedo hacer reír. Man, ya que como este sitio donde estoy como, estoy como un poquito más arriba de y nadie me va a hacer. Claro. Me acuerdo hace un momento, me gustó muchísimo. Este, hablando de monstruos, porque dijiste que, claro, vivimos tensos la vida y nos angustia. Claro. El ser humano había atormentado. Vi un podcast que te preguntaron por monstruos. Y tú dijiste que... Sí, me mandé todo. No, me encanta. La insertación filosófica. Comenzó, se puso súper deep la conversa de pronto. Dijiste, el monstruo que está en mi cabeza. Sí. Y dijiste que me dice y me repite, no eres tan bueno. ¿Qué, qué, cómo? ¿Era una broma o en verdad lo confesaste? No, no, este, no, lo dije en serio porque yo me tomé la pregunta en serio. ¿Cuál era la pregunta exacta? La pregunta, era muy hermosa la sección porque era, la hija de Rodolfo le hacía preguntas, ¿no? Entonces le preguntó, ¿tienes miedo a los monstruos? Entonces, imagino que ella se imagina como los monstruos. Que el chivolo, alucinemos que están el chivolo debajo de la cama, que está ahí. Claro, claro, claro. Que son estos monstruos de forma abstracta, que no tienen, ¿no? Que después se ponen concretos ya en la vida, ¿no? Y dices, ah, cae un monstruo ahora ahí. ¿Y qué respondiste? Era ruido, era mi voz que poco a poco ya se estaba afianzando. ¿Qué respondiste? Y le dije que el monstruo que tenía miedo era el monstruo que tenía en la cabeza que me decía que no era suficiente, que no era bueno. ¿Y literal tienes un monstruo? O sea, sí, sí es un monstruo. O sea, es el Kyuubi de Naruto. No hay Naruto. No hay Naruto. Bueno, Naruto es un anime que tienen que ver, por favor, que amo, que es la historia de un niño que tiene encerrado un monstruo que hace unos 50 años destruyó su aldea. Ya, no me estás spoileando nada. No, no, no. Así empieza. Hay una aldea, viene un monstruo milenario, destruye la aldea, deja huérfanos a un montón de personas y este monstruo lo encierran en el cuerpo de este niño. Y este niño crece odiado por toda la aldea porque es el niño que tiene adentro el monstruo. Entonces, él después va entendiendo su relación con ese monstruo que tiene adentro. Entonces, para mí es el viaje de conectar con la sombra, ¿no? Entonces, lo mismo también. Todo el mundo tiene un crítico adentro, además cuando haces comedia, peor. Te estás escribiendo y el crítico es ahí como, no, ese no es tan bueno, no es tan gracioso. Entonces, tienes que saber como callarlo. Entonces, después te das cuenta que esa voz, ese monstruo, esa oscuridad, digamos, es parte de ti. Entonces, tienes que asimilarlo. Entonces, vivir con el monstruo, ¿no? Yo lo tengo, pero en mi vida, más que en... Concreto. Sí, sí, sí. ¿Tú solo lo tienes con la comedia o en general en tu vida? No, en la vida, claro, claro. Es una cosa que está en tu vida, en la oscuridad, ¿no? Pero en la comedia es donde más se presenta porque... Porque estás constantemente a prueba y estás fallando. Oh, claro, claro. Entonces estás haciendo el trabajo creativo. Y... Pero uno es callarlo, ¿no? Entenderlo, callarlo, aceptar esa sombra también. Entonces, creo que es todo un viaje. Porque, como tú decías, hay mucha introspección en el stand-up. Total. Por lo menos, a mí me gusta hacer. A mí también. Me parece muy importante. Vas calando en tus recuerdos y... Y ahora ya la mirada de un hombre de 31 años sobre los recuerdos de un chivolo de 13 ya no son los mismos, ¿no? Totalmente. Entonces, eso hace que... ¿Tienes 31? Sí, tengo 31. Es bien joven, ¿no? Entonces, eso hace que el... Que el pasado no sea inmovil, ¿entiendes? Si no, se va modificando ahora con una nueva mirada, con un nuevo dato que tienes. Y dices, ah, tal vez yo no era el malo de esa historia. O tal vez yo no era el bueno de esa historia. Entonces, vas cambiando el pasado, vas cambiando... Entonces, eso también te influye. Me encanta. ¿Cuánto tiempo queda, tío? 10. De la puta madre. Escúchame, este... Me parece una oportunidad paja de hablar sobre comedia y comedia local. Y las críticas y los juicios que hay específicamente sobre la comedia en este momento. ¿Te provoca? ¿Es algo que quieres hacer? Con la mayor apertura y buena onda, sin ganas de hacer daño a nadie, simplemente porque me parece paja ponerlo así. ¿Crees que hay límites en la comedia? ¿Se puede hablar de todo en la comedia? ¿Hay temas que no deberían tocarse? Sí, no creo que haya límites. No hay límites. No hay límites para mí. En el sentido de... No hay límites intrínsecos del humor. ¿Sabes? Como el humor no tiene límites. O sea, tú en tu cabeza puedes reírte lo que quieras. Y de hecho lo hacemos. Claro. La sociedad de algún modo parametra qué tipo de sentimientos tienes que tener respecto a cada tragedia, ¿no? Por eso es tan alucinante con una película. No sé, un padre llega a su casa y ve a su familia asesinada y se sienta y se pone a ver televisión y sigue con su vida. Es tan impactante. Oye, nadie hace eso, nadie responde de esa manera. Entonces la sociedad te dice cómo tienes que comportarte. Entonces el humor comienza a tener límites pero externos que son dos para mí. Que es uno de la sociedad. La sociedad con su moral y con sus estructuras morales te dice de esto se ríe, de esto no, esto no está bueno, esto no está bueno. Y la otra limitante para mí es la capacidad del comediante para hacer humor sobre ciertos temas. Y generar algo que signifique y que no simplemente sea una burla hacia un tema específico. Claro. Es decir, para qué haces el chiste, ¿no? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la intención del chiste? A mí me parece muy importante. Y creo que es básica para que cuando un comediante se mete en problemas y le pongan el micrófono ahí y le digan, ¿por qué dijiste esto? Él puede decir, ah bueno, yo lo dije porque quería esto, quería esto, quería lo otro, esta era mi intención. Si un comediante... Que Alejandro Angelini lo recibe muy bien una frase que dice, el pecado de un comediante no es lo que dice, sino no saber lo que dice. Y para mí ese es mi mantra. Me parece excelente. ¿Y cuál es tu reflexión, por ejemplo, sobre quienes son tus amigos hablando huevadas? ¿Cómo ves este último episodio? ¿Hay por dónde salvarlo? ¿Es criticable? ¿Es simplemente comedia? ¿Puede ser un error? ¿Cuál es tu juicio sobre eso? Este... Bueno, mi juicio... Tiene dificultad para ser objetivo. Porque eres muy cercano, claro. Entonces creo que mi opinión no es, digamos, la más fidedigna. ¿No te provoca hablar de eso? Normal, ¿no? No, no, no es que no me provoca, sino que... Este... No quiero que la gente tome opinión como una verdad absoluta, ¿no? Porque además estoy muy cerca también. Como entendería que la gente diga, bueno, es amigo, ¿no? Lo que puedo decir desde lo más objetivo que puedo hacer como comediante es que... En el humor siempre estamos los comediantes, por lo menos yo, ahí me gusta... En un momento aprendes a reír. O sea, llegas a ese nivel, ¿no? Que ya sabes cómo poner las palabras, cómo hacer la cadencia de la voz, cómo manejar la energía para que la gente se ríe. Si yo digo esto, la gente se ríe. Entonces, para que el oficio siga siendo entretenido, comenzamos a tomar ciertos retos. Sí. Yo de retos los tomo en las temáticas. Ajá. ¿Cómo puedo hacer reír sobre eso? Y aparte, criticar algo social, ¿no? Como voy buscando cuál es mi juego que me divierte en mi oficio. Entonces creo que en ese ejercer y empujar los límites del humor de la sociedad, en ese ejercer tu libertad de expresión, puedes patinar como pasó. Para mí es un error tremendo, una patinada tremenda. Eso te lo hace cualquier comediante, pero si no le dan la posibilidad al comediante de equivocarse en la sociedad y simplemente es como no me gusta y lo cancelo, no vamos a poder avanzar como sociedad. Entonces, de la misma forma que los médicos aprenden matando, también los comiantes tenemos que equivocarnos. La solución no es cancelar, ni censurar, ni prohibir. La solución debería ser, ok, ha sucedido esto que a mucha gente no le ha gustado y que es criticable, ¿qué aprendemos de eso? Exacto. Y lo que aprendemos, según lo que tú me cuentas y estoy de acuerdo, es que detrás de todo chiste, que sí puede ser un caguerri, se quiere hacer reír, tiene que haber una intención y un sentido y una búsqueda de, hasta con el tema más jodido del mundo, porque yo creo también, al igual que tú, que hasta el tema más jodido puede tocarse, si está bien armado, estructurado y tiene un significado detrás. O sea, el aprendizaje es que todo debe decir algo, o sea, lo que comunicamos debe tener una intención de llegar a un punto específico, no simplemente jajaja. Depende del tipo de humor que hagas también. No tanto así, no tanto así, porque no critico, me encanta. ¿Qué pasa, qué pasa? No creo que el humor tenga que hacer algo más allá de hacer reír, creo que no, no es su misión. Hay un comandante venezolano que dice una cosa bien chévere, que dice, la televisión tiene tres funciones, informar, educar y entretener. Y si al que entretiene le piden que eduque, alguien no está haciendo su chamba. Entonces me parece que el humor no tiene que, es una decisión, como te digo, personal, que yo ya digo, estoy muy bueno haciendo reír, quiero ir a otros lugares, ¿cómo lo toco? ¿qué hago? Y siendo muy consciente de, yo siempre digo, libertad de expresión como derecho y responsabilidad de expresión como deber. Entonces creo que de este problema que ha sucedido, de esta situación, debería desprenderse dos reflexiones. Tanto la sociedad como, bueno, de qué nos reímos, qué estamos escuchando, qué podemos exigirle al comandante. Y al comandante también decir, bueno, ¿qué pasó? ¿qué no le gustó? ¿qué puedo mejorar en mi discurso? De hecho es una oportunidad de aprendizaje, para todos. Totalmente, totalmente. Y eso solo se logra cagándola. Sí. Entonces, esto es un oficio bien jodido, donde estás constantemente fallando, y fallando, y fallando, y fallando, y a veces fallando como mierda, y de todo puedes aprender un poco. Sí. Tu comedia es mucho más personal. Sí, me gusta. ¿Por qué? ¿Qué rescatas de hacer comedia más introspectiva, más personal? Es más fácil, ¿no? ¿No? No es más fácil. Es mi vida, no tengo que inventar un escenario gracioso, es como, veo mi vida. Pero, creo que es una que a mí me ayuda un montón como, inspeccionarme qué pasó, qué sucedió, y unir los cabos. Y, ¿sabes? Uno cuando comienza a pensar en, quiero ser un comandante que mucha gente conozca, es fácil debo tocar temas más generales, ¿no? Si hablo de la guerra, del amor, del sexo, hacia afuera, voy a conectar con más gente. Pero, en realidad, si quieres pintar el mundo, pinta tu aldea, es muy cierto, ¿no? Como, si yo hablo de lo más, no solamente lo que me pasa, sino del humano dentro de lo que me pasa, la gente va a decir, ah, yo también. Lo más personal es lo más universal. Yo tengo eso, claro. Lo más humano, y son las emociones. Entonces, en mi vida encuentro muchas emociones que me gusta subirlas al escenario, replicarlas. Ahora, para, este, mala noticia nuestra, ese estilo de comedia no es el más solicitado o masivo, ¿no? Sinceramente. No, no, no. ¿Y cómo te hace sentir eso? Que, de repente, uno coloca en el escenario, puta, se saca el corazón y lo pone ahí, y, de repente, no es lo que la gente masivamente quiere ver. Claro, claro. ¿Cómo te hace sentir? Sí, no, hermanito, yo quería reír, mientras que me hablas de... No, pero, digamos, o sea, la gente a veces quiere ver otro tipo de humor, más hacia afuera, más... Sí, sí. Me pasó hace poco. En San Valentín hicimos Comedia Freudiciaca, que es mi quinto especial, y es el show más personal que tengo, ¿no? Entonces, yo hablaba con mi productora con Pamela y le decía, Pamela, pucha, de San Valentín la gente viene recha, ¿no? La gente quiere irse después del show a tirar. Es más, el show promete eso, Comedia Freudiciaca, ¿no? Claro, claro, claro. Y, este, yo voy con un rollo muy sentimental, como muy fuerte. ¿Te sientes huevón? Sí, claro, digo, pucha, fácil, no, era fácil, le estoy dando gato por liebre, ¿no? Me dijo, no, no, dale. Siempre me ayuda, ¿no? A no dudar de lo que estoy haciendo, ¿no? Y cuando estuve en Cusco también presentamos este show, y... Es espectacular la reacción del público al final. ¿Sabes? Como al final dice, pucha, vine a ver Comedia y de la nada me reí, te conocí más, me hiciste repensar mi vida. Me encanta lo que dices. Y, dos minutos, y cuando haces eso, ¿sientes que estás siendo un mejor comediante? ¿Sientes que estás siendo un comediante distinto? ¿Sientes que estás entregando algo mejor? ¿Cuál es tu sensación del sentir que estás entregando tu vida y que de repente la gente puede cuadrarse porque, puta, viene a caerse de risa, pero al final siempre la gente la tocas aquí? ¿Cómo estás a sentir eso? Me voy a sentir fiel a mí mismo, creo que es eso. Puta, es que no hay un mejor final para esa entrevista que eso. Fiel a ti mismo. Fiel a mí mismo, que no me traicione. Este es el comedante que yo quiero ver, soy el comedante que a mí me gustaría ver. Entonces, soy fiel y el público no sabe de las herramientas de comedia, lo que hay detrás, pero sabe una cosa, si es verdad o no lo que está viendo. Y creo que esa es la importancia de la comedia, que haya verdad. En un minuto, cuéntanos qué significa en el mundo actoral que haya verdad en lo que haces. Verdad, la gente lo dice, lo orgánico, ¿no? Lo que nace naturalmente. Que en verdad es bien artificial, porque hacemos artificial para crear natural. Totalmente, pero que la gente presunta o presiente que lo que estás entregando es... Es verosímil. ¿Qué es acá? Hay algo, sí, te están saliendo las entrañas como... Nos estamos conectando a ese nivel, como... Eso, a mí me encanta cuando en el estándar la gente está que se ríe, está que se ríe, en un momento suelto algo y la gente ajusta y comenzamos a respirar al mismo momento. Para mí es conexión, ¿me entiendes? Y eso es lo que los actores dicen, me gusta mucho porque hay verdad. Y en esta conversa, puta, ha habido un culo de verdad. Gracias por estar acá. Y... Nada, de la puta madre, un gusto conocerte. Gracias. Y gracias por ver este episodio. No se pierdan... Ah, suscríbanse premium. Acabo de inaugurar el premium de la habitación. Ahí, te felicito. A tres lucas. Así que van a haber un montón de contenido paja ahí. Gracias por estar aquí. Despídete al final, otra vez despídete. ¿Por qué? ¿Se cortó? No, ya no me despido. No, ya no me despido. Se corta, se corta, se corta. Dale. Esto se ha cortado, así que estoy despidiéndome de nuevo. Como si me hubiera no me hubiese despedido antes. Pero gracias por ver la habitación de Henry Spencer. Lo repito por segunda vez. Suscríbanse al premium de la habitación. Gracias, Hop. Encantado, hermano. Cortamos, tío. Este... Ya. No te has molestado por lo hablando, guay.